Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo soy Patti Limón y te saludo pues nada menos que desde la bellísima ciudad de Vancouver. Gracias por estar aquí conectada conmigo y conectado y viéndonos en este pedacito de clip donde te voy a hablar acerca del mere que tenga y que se traen ahorita con otra vez Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez ya me confirmó, o sea, de viva voz, no se preocupen, no crean todo lo que leen y todo lo que ven a veces en las noticias. Él no va a demandar a nadie, él no le interesa saber nada ni tener ningún tipo de contacto ni mucho menos demandar a Ivonne Montero. Esto porque se tomó de una entrevista que él dio antes de que pasara todo este desmadre de la final y demás. A mí ya me explicó Eduardo qué fue lo que pasó. A él lo entrevistaron antes de que el manager de Ivonne sacara, ¿se acuerdan de ese comunicado donde pues él salió diciendo que a cualquier persona que hablara mal de su clienta, ahora sí que de su representada, pues la iba a demandar, iba a tomar acciones legales, cosa que bueno, pues entonces ¿dónde está la libertad de expresión, verdad? Pero bueno. El punto es de que dice Eduardo, bueno, pues entonces si ella y su representante van a demandar, entonces él lo dijo, entonces yo también demando porque pues a mí me están difamando, porque está diciendo cosas de mí que no son ciertas. Ese fue su comentario, pero de eso a que lo vaya a hacer hay mucha diferencia. Así que como yo siempre les he comentado y les he sugerido, váyanse a las cabezas, váyanse a la fuente. La fuente es pues quien lo dijo, ¿no? Entonces este chisme, este merequetengue, no lo crean, no es así. Eduardo no va a demandar a nadie, ni mucho menos tiene intenciones de esas cosas. Y aparte yo creo que es demasiado frívolo el asunto o el tema como para tomarle tanta importancia. Él ya aclaró las cosas, recuerden que estuvo conmigo en el canal el viernes. Ustedes tuvieron la oportunidad de preguntarle todo y él contestó muchas cosas. Si no tienen tiempo o no pudieron ver esa entrevista, la entrevista está aquí en mi canal por si la quieren ver para que chequen todos los comentarios que dijo porque pues no dejó realmente nada suelto, ningún cabo suelto, todo lo contestó. Entonces, bueno, por ese lado, ustedes tranquilas que no va a haber ningún demanda, no va a haber nada, al menos no de parte de él, ¿no? Eso fue como un comentario irónico, pero muchas veces en las entrevistas la gente pues toma las cosas con otro sentido pues para causar un poquito más de morbo porque el morbo es lo que vende, ¿no? Al fin y al cabo las personas, pues, no sé, la gente a veces exagera mucho las cosas. Bueno, y entre otras cosas, déjenme les comento que me siguen llegando un montón de clips y de fotos y de screenshots de un canal de Puerto Rico donde están tratando de, pues, boicotear mi entrevista que tengo mañana con Osvaldo. No se preocupen, yo ya tengo mi entrevista pactada, pero sí siento, siento que a veces la gente no sé con qué intención lo hace. Mi trabajo es analizar, mi trabajo es criticar y gracias a Dios no soy una persona doble cara que tampoco, si yo hablé o tenía una opinión de un artista, no le voy a, no le voy a negar las cosas. Yo al principio de todas mis entrevistas siempre les dejo saber lo que yo pensaba o lo que yo opinaba o lo que yo criticaba. Eso sí, eso es lo que me caracteriza, no soy una persona que es doble cara, me gustan las cosas así, tal cual. Entonces no se preocupen por estarle mandando cosas a Osvaldo, él es un señor muy lindo, estoy hablando con él, tengo su número privado, o sea, créanlo que si yo fuera una persona que no quisiera ver, ni siquiera se tomaría la molestia de contestarme, menos de proporcionarme su número privado, ¿no? Entonces ahí les encargo a todas esas personas que están haciendo mucha bulla por hacerme, pues no sé, quedar mal por mi trabajo, porque no quieren que venga mi canal, pues qué pena me da que esas sean las tácticas que ustedes tienen. Esos que tienen, que creo que también tienen canales de YouTube, porque alguna vez, sí me acuerdo con quién hablé, porque recuerdo el acento, recuerdo el tono, yo recuerdo perfectamente todo, pero esta persona me pidió que yo bajara un video, y yo no entiendo por qué me piden eso, yo no voy a tu canal, yo no voy a tu trabajo a decirte cómo hacer tu trabajo, ni qué quites, ni qué no quites, eso se llama respeto, que al final de cuentas es lo que tenemos que hacer, aprender, aprender a ser tolerantes. Yo tengo una opinión muy diferente a la que tú tienes de un artista, y se tiene que respetar. Mientras no le faltes al respeto al artista, mientras no le llames por nombres con groserías, creo que este reality, eso pasó. Y además, yo no nada más hablo de la Casa de los Famosos, ni en mi canal, ni con mis invitados, así que ahí les encargo, por favor, a todas esas personas que me están deseando que se me tumben las entrevistas y que los artistas me cancelen. Qué pena que estén ustedes deseándome eso, así que con todo eso que ustedes me desean, que Dios te lo multiplique, que te lo regrese, el ciento por uno de todo lo que tú me deseas, porque al que obra mal, mal le va, y al que obra bien, pues Dios lo bendice, ¿no? Entonces yo les deseo a ustedes todas las mejores bendiciones. No es mi intención andar haciendo mitotes de esto, porque tengo mucho trabajo, bendito Dios, estoy muy ocupada. Así que gracias por tomarse el tiempo de siempre mencionarme y de siempre estarme haciendo viral en sus publicaciones. Bye, bye.